hola hola qué tal tribu espero que todos estén bien allá al otro lado que dios los cuide un nuevo vídeo reacción esta vez de danay suárez una cantante cubana de r&b y de rap la verdad me gusta mucho la retórica que le pone a sus a sus escritos no a su lírica muy potente muy directa muy fuerte la verdad es una cantante de rap este cristiana pero también toca muchos ámbitos sociales no en su en sus temas la verdad por eso ha llamado mucho la atención de europa en festivales de en donde hacen música de todos de todos los idiomas no ha sido invitada esos festivales y la verdad que si tiene muy buena música se las recomiendo la verdad busquen danay suárez en youtube ahí van a encontrar el contenido sobre ella hace buen rap con toques de r&b y soul y nada el tema que vamos a ver hoy día es el corazón no de danay suárez espero que les guste y yo es la primera vez también que lo voy a ver de seguro va a estar muy bueno el audiovisual así que nada sin más vamos a darle play pero antes de darle play si no te has suscrito al canal puedes suscribirte ahora darle a la campanita y recibir este contenido y algo y también contenido parecido a este para compartir nada vamos a darle play el tema nadie me ha mentido más que mi corazón nadie ha manipulado tanto mis emociones nadie dejó caer tan bajo mi condición quiere que vuelvas al pasado donde ninguno de los que se fueron van a estar a tu lado quiere que tú pruebes las drogas para que te enajenes de la realidad y de las personas quiere que mires al resto por nombres por puestos ignores a los modestos quiere que tú te embanescas y busques premios en la tierra y que tu alma no crezca quiere tomar el control de ti para que en el trono de dios se siente tu propio yo él es mucho más peligroso y mentiroso que un vanidoso con humildad te hace creer que la pasión es amor y que cuando se acaba que fuerte que fuerte lo que lo que dice cada reglón que tiene cada verso es la verdad muy muy potente muy potente cuántas veces nuestro corazón nos envanece nos engañamos con el ego nos cuesta mucho 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 a nosotros mismos ir en contra de nuestro de nuestro propio yo para menguar y para dejar que dios realmente haga de nosotros esos seres de luz con libertad un tema muy muy bonito y la expresión de la chica danzando el visual de fondo muy muy chévere sigamos viendo este vídeo que está muy muy bueno y el mensaje no te pierdas ningún solo de sus versos no quisiera pararlo pero espera algo mejor él es más duro que una piedra cuando no quiere perdonar no necesita enemigo en su guerra la fuente de las aflicciones la cuna de las ambiciones entre dalilas y sansones el día que tú lo traiciones y se lo entregues a dios serán buenas sus intenciones nadie nadie mis emociones nadie 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 me mi condición nunca supe que él era la puerta de las traiciones hoy tengo una llave llamada espíritu que ha puesto verde en algunas de mis canciones mi mente el laberinto que solo el águila entiende mi mirada desde las nubes para allá en las direcciones el espíritu el espíritu debe dominar al corazón a la mente el espíritu y el único espíritu que puede dominar y puede menguar y puede darnos esa fuerza esa paz esa convicción es el espíritu de dios se produce para hallar las direcciones las direcciones un temón un temón de verdad de principio a fin el audiovisual el sonido, el feeling que le pone, la retórica, las letras, la metáfora, la chica danzando, el ambiente, muy muy bueno todo y sobre todo este es un claro ejemplo de que cuando tú tienes a Dios en tu corazón, todo sale con amor, todo sale con respeto todo sale para edificación del espíritu, no de la mente, no de los oídos, sino del espíritu en ningún momento nombró a Jesús pero sé que ella lo tiene en su corazón, en ningún momento dijo el nombre de Dios pero sé que ella lo tiene en su corazón, claramente cuando tú haces las cosas con amor el espíritu de Dios está allí y el espíritu donde está el espíritu de Dios allí hay libertad, hay libertad por eso te invito a escuchar este tipo de canciones que te edifiquen, que te levanten, que te vuelvan a la realidad porque muchas veces estamos viviendo fantasías por no ir en contra de nosotros, por no abrir el corazón o por simplemente entregarle ese corazón a Dios y que Él obre en cada uno de nosotros espero que te haya gustado este video como a mí, la verdad a mí me ha emocionado la verdad este tema me ha relajado también, está muy bonito, espero que te haya gustado ya sabes, busca el contenido de Nanay Suárez en internet y nada, te veo en el próximo video, ya sabes si te ha gustado puedes suscribirte y recibir este tipo de videos, reacción desde mi celular, que los hago en cualquier momento que escucho una canción, me gusta, que veo un trailer y lo quiero compartir contigo nada, así estamos, tratando de compartir estos mensajes poderosos cuídense mucho, los quiero bastante, un abrazo